Jueves ya huele a fin de semana y le tenemos las mejores recetas el día de hoy, ¿saben? Vamos a cocinarlas al lado de José Luis y Raúl de Río Roma. Bienvenidos, chavos. Bienvenidos. ¡Uh! ¡Súper aplauso! Gracias por venir. Bien. ¿Ustedes cómo están? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. Estamos muy contentos de estar aquí contigo. No, no, la verdad es al revés. Su disco se está escuchando a todo lo que da en el radio. El día de hoy les cuento lo que vamos a preparar. Vamos a aventarnos unas sincronizadas de pollo al chipotle. Le vamos a complementar con una ensalada sumamente saludable y de extraordinario sabor. Que vamos a hacer con piñas, le vamos a poner zanahoria, le vamos a poner jengibre. José Luis, me dijiste que te gusta el jengibre, ¿qué no? Bueno, lo que pasa es que cuando no puedes cantar de pronto muy bien, el jengibre es increíble. Te abre la voz, por supuesto. Lo primero que necesitamos, seamos generosos hoy con el aceite de oliva. Les voy a pasar esos ingredientes y ustedes los van a ir poniendo. Raúl, hoy es la prueba de que picas el ajo. A ver si es cierto que sale el ajo. Así que ten, por favor. Primero hay que pelarlo. Sí, a mí me dijeron que tienes un amigo, ¿no? Que se llama Rashid. Un médico que él te enseñó. Así que, por favor, vamos a abrir y a picar el ajo. Lalo, te abro un poco aquí la toma para que puedas ver qué tal lo hace. Y, José Luis, tenemos aceite de oliva. Vas a poner la cantidad que tú consideres del adobo del chile chipotle que tengo de este lado. Y vas a ser generoso también con el orégano, sal y pimienta. Yo mientras me voy al refrigerador, por la proteína de origen animal, que vamos a utilizar el día de hoy. Y se trata nada más y nada menos que del pollo. Así que, vamos a ir poniendo el pollo. Vamos a poner directo sobre... Hay que ver, ya empieza a lo rico, ¿eh? Mándame. Ya está, ya empieza a lo rico, ya. Sí, claro. Bueno, es que el orégano huele muy bien, el ajo se trae en las manos. Y luego sin desayunar. Tiene un aroma que más desayunador. Claro, claro que sí. ¿De verdad, no? ¿Te mandaron sin desayunar? Te mandaron sin desayunar. ¿Cuál es la disca? No, no es cierta. No es cierto. No es cierto. Oigan, ustedes están involucrados también con este proyecto de México, suena que no. Así es. La verdad es que es una gran idea. Qué bueno que dos empresas tan importantes como CESA y Televisa hagan esto por la música. Porque, pues, la vida sin música no es vida. Bueno. Estamos poniendo el pollo directo sobre el tazón, en el que hay aceite de oliva, el adobo del chile chipotle, el orégano. Bueno, ahora vamos a necesitar que le pongas un poco de sal y de pimienta. Porfa, mi estimado Joe Louis. Ahí está. Oye. Sí fui generoso, ¿eh? Como puedes ver. No, me di cuenta. Creo que repasé, ¿no? Pero... No, 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 no. Mira, yo siempre menciono que hay que ser generoso con las hierbas aromáticas. Ahí no hay problema. Pongan la cantidad que quieran, por supuesto. Ok. Por supuesto, midiendo si es que les gustan los sabores fuertes. Las hierbas aromáticas lo que hacen, al igual que las especias, como la pimienta que estás poniendo, es que potencian los sabores y de esa forma utilizamos menos sal. Ok. Tengo la parrilla prendida, usados para que no se vayan a quemar. Oye, como que tu hermano... Bueno, les cuento. Además, José Luis y Raúl son hermanos. Así es. Los dos componen y han hecho rolas exitosísimas, por ejemplo, para Alejandro Fernández, para Camila. Exacto. A ver, cuéntenme. Para Alejandra Guzmán. Para Alejandra Guzmán. Cuéntenme, no, cuéntenme una, así, la que sea la más entrañable para ustedes, la que haya sido así el primer éxito que alguien más haya interpretado. La que cambió todo, ¿no? Todo cambió de Camila. Todo cambió. La verdad es que fue una canción, la letra es... Yo que lo abrí la letra con Mario Dom. Y bueno, esa canción la verdad es que cambió la vida de muchas cosas para Camila, también para nosotros, ¿no? Para mí como autor. Y está muy padre, la verdad es que... Bueno, yo les tengo que confesar, por supuesto, les confieso, esa de todo cambió, es de mis canciones en español, que está así en el top... Es más, en el top tres. En el soundtrack de tu vida, ¿no? O sea, cuántas bodas, cuántas bodas con esa canción. Yo tuve la fortuna de estar en muchas bodas de amigos que se casaban con esa canción y es algo que sí es. Te llena. Es súper romántica, la verdad es que es inspiradora esa canción. Perdón, pero te me estás haciendo medio rosca, Raúl. Yo ya hice unas láminas con el ajo. Estoy aquí ya por... ¿No? ¿Te picaste? Sí. Sí, sí, sí. Igual y no tengo que picar ajo. Ok, yo ya piqué un diente de ajo. Me lo voy a traer para acá, Lalo. Lo voy a poner en el tazón en el que tenemos el pollo con el chile chipotle, con el orégano. Se ve muy, muy rico, le va a dar gran sabor. ¡Mira nada más! ¡Muy, muy rico! Necesitamos un poco más de ese ajo. A ver si es cierto que como compones, picas. No, me llevo un dedo. No, pues pasen un cuaderno y una pluma mejor, ¿no? No, la verdad es que estoy tan nervioso. Fuera de relajo, les pregunto, ¿cómo lo escriben? ¿Cómo es este proceso? Tienen una agenda especial, un cuaderno especial. Yo creo que la música, y no me dejarán mentir mis amigos productores y compositores, la música nace y se hace de noche. Hasta el buzón de mensajes del teléfono, ¿no? Cuando hablas y... Exacto. De repente no hay manera de grabarlo y yo me acuerdo que me tocaba, si había una contestadora de, no borren esto, ¿taz, taz, taz? Hablaba y dejaba así los recados. Se ven más jóvenes entonces de lo que la edad que tienen, ¿eh? Pues... Antes de que los celulares... Los celulares, pavito. Señor, los celulares, bueno, hace 20 años que hay celulares, ya ni la ruina. No, pero no así con toda la tecnología, ¿no? No sé, digo... La idea es esa. Como cuando se te acaba la pila, ¿no? No sé, se entendí, se entendí, mi querido Joe. Mira, estoy muy bien. Conforme se comienza a liberar el humo, podemos darnos cuenta que las pechugas de pollo, en los laterales, en los bordes... Lalo, ahora que tengan oportunidad, nos metemos un poquitín para que vean que los bordes comienzan a tener un color opaco. Ese color opaco es el indicador, es la señal, es la muestra de que le podemos dar la vuelta a la pechuga de pollo y que va a la cocción casi a la mitad. ¿Qué tan cierto es eso de que solamente se voltean una vez? Completamente cierto. Cuando cocinas a la parrilla, no hay que darle muchas vueltas. ¿Por qué no me quedaron? Si quisiéramos que se marcaran, en lugar de las líneas, una cruz, le puedes dar una vuelta. Si te fijas, está como a 45 grados. Lo único que tendríamos que hacer sería correr otros 45 grados, más o menos así, y se marcarían las cruces. A mí me gustan más en líneas que en cruces, le doy la vuelta a esta otra, pero realmente no le das más que una sola vez la vuelta hacia la cruz. Así sea pollo, sea carne... Fruta, vegetales, lo que sea, porque les repito, la técnica de cocción de la parrilla o el grill se puede utilizar no nada más con productos de origen animal. En lo que se están cocinando esas maravillosas pechugas de pollo, vámonos con la ensalada. ¿Qué tan buenos son para tocar el güiro? Pues creo que bien. Más de la guitarra. Sí, más de la guitarra. Ok, entonces bueno. A ver, entonces, como si fuera un güiro, yo les decía, vamos a rallar un poco de zanahoria, ¿no? Y vamos a mezclar... José Luis, tú vas con las zanahoria. Yo le doy con las zanahoria. Raúl, te voy a pasar otro rallador, ¿ok? Porque has estado... Nada más falta que te metas las manos a la bolsa, pa. No me lo puedo cantar en lo que cocinan. ¿Quieres? No, no. Mejor más adelante, ¿no? No, más adelante. Más adelante, sí. Déjame te paso otro rallador para que me vayas ayudando con... Sí, el degustador de hoy. ¿Eres el degustador oficial? Sí, sí. Bueno, te paso otro rallador. Te voy a dar un tazón. Y me vas a ayudar rallando un poco. ¿Qué prefieres rallar? ¿Piñas o jícama? Jícama. Órale, vas con la jícama entonces. Se atora, se atora. Acá está la jícama. La ensalada que vamos a hacer es una ensalada muy, muy refrescante. Vamos a utilizar zanahoria que contiene fósforo y que nos ayuda a recuperarnos cuando tenemos esa sensación de cansancio. Y sobre todo de cansancio mental. Cuando ya no les salen las letras para componer canciones, cuando sus hijos tienen exámenes, les vienen muy, muy bien las zanahorias. Además, nos ayuda a tener nuestro sistema nervioso. Bien, bien alerta. El pollo quedó listo. Podemos apagar la parrilla. Nos voy a dejar sobre la misma parrilla hasta que los vayamos a retirar para cortarlos. Lo que vamos a hacer, miren, yo siempre les recomiendo que para limpiar el jengibre, primero que nada hay que lavarlo perfectamente bien porque crece debajo de la tierra. Después, con el canto de una cuchara, no necesariamente el pelador, le vamos a retirar la piel justo como lo estoy haciendo yo. Se dan cuenta, es muy, muy fácil retirarle la piel al jengibre. Yo calculo que con este pedacito que ya quedó limpio va a ser más que suficiente. Así que esto se viene para este lado. Déjenme nada más tomar un cuchillo. Vamos a partir esta parte del jengibre y yo creo que ya con eso es más que suficiente de zanahoria. Necesito ahora que me sirves con un poco de piñas. Ya está la jícama. No, mira, a ver, enséñales qué tanto hiciste. No, pero digo... Está muy bien, acá mira la jícama. Oye, no. Ahí está. Y acá la jícama también, ¿eh? No, la jícama. La jícama quedó. Me comí la mitad, pero ya casi. Ok, a ver, entonces te paso también dos rebanadas de piña. Ok. Raúl, por favor. Y vamos a rallar la piña también acá, mi yo, por favor. A ver. Mira, aquí directo, directo. Ah, sí, bueno. Sí, por supuesto. El jugo de la piña va a comenzar a caer también dentro... Esto sí, nunca lo había hecho. Claro, verdad. Dentro de la zanahoria se va a mezclar, el sabor es extraordinario. Y vamos imaginando todos estos sabores, pero ya no te me quedes viendo. Ok. Comienzas a hacerlo tú. No te quería interrumpir, mi chef. Perdón. No, 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 está bien. No, estaba yo aprendiendo, o sea... Vamos imaginando estos sabores combinados, claro, con el extraordinario, único sabor que tiene el jengibre. El jengibre lo que voy a hacer es que lo voy a aplicar. Ok. Oigan, y me dijeron así como la que hizo el cambio fue la de todo cambió, pero ahora traen un sencillo que está sonando a todo lo que da. Que nuevamente, se los debo decir, me vuelve a inspirar de manera personal. Si usted no lo ha escuchado, de verdad lo tiene que oír. Erick, ya más o menos le agarraste a la rola, ¿verdad? ¿Se van a aventar al ratito, si terminemos con esto, un palomazo? Pues yo creo que sí. Sí, seguro. Sí, seguro. La cocina con la música se vea muy bien, ¿no? Como que inspira. Bueno, completamente. Oye, de verdad. De verdad que sí, con todo, pero sí. Vamos a poner el jengibre directo sobre el tazón. Raúl, voy a necesitar la jícama que tú ya rayaste y que está del otro lado. Venga, Raúlito, venga. Por favor, échala para acá. Venga, a ver. Y van a darse cuenta cómo va a ir tomando hasta un aspecto bastante, bastante agradable. Los cambios de color. Raúl, ¿lo puedes echar allá atrás, porfa? ¿Una lavadita? No, 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 la lavada. De la lavada me cargo yo. Tranquilos, no pasa nada. Le damos la vuelta. Ya está. Y si se dan cuenta, entonces ahora sí comienza a mezclarse. Comienza a mezclarse, por supuesto, el color blanco de la jícama. El color es muy importante, ¿no? El color nos va a despertar un atractivo muy razonable. ¿Quién hizo la zanahoria? A ver, Raúlito, mira. Yo creo que fui... ¿Quién rayó la zanahoria? Creo que fui yo, pero... ¿Sí? Es que dijiste que querías que se sintieran unos trocitos. Esa se me acerdeó un poco. Ok, ok, ok. No, disculpa, chef, ahí se me fue la bien. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Tendremos que venir a hacer otro día. Los vamos a volver a invitar para que puedan venir a... Qué bárbaro, mano. Ok. Ok, ok. Ya tenemos esto. Vamos a ponerle un poco de acidez. La acidez se la vamos a dar con jugo de toronja, ¿ok? Que además está en plena temporada la toronja. En estados como Morelos se produce gran cantidad de toronja. En Yucatán también se produce toronja. Por ejemplo, en Michoacán se produce gran cantidad de frutas. Dentro de ellas la toronja también. Le voy a retirar la semilla y vamos a agregarle solamente el jugo. ¿Qué hierba aromática es la que más les gusta? Por ejemplo, el cilantro, la albahaca, el tomillo. El cilantro me gusta mucho. Sí, el cilantro me parece increíble, sí. Del cilantro lo que voy a hacer para acentuar sabores es que también voy a utilizar la parte de hasta abajo del tallo del cilantro, que es mucho más fragante. O sea, tiene una fragancia extraordinaria, ligeramente alimentada, más potencia que en la hoja. Del otro lado, Raúl, hay un aceite. Ese aceite que está ahí es un aceite, ese justo, es un aceite de cacahuate. El aceite de cacahuate tiene un sabor muy, muy subido que va a combinar extraordinariamente bien con los sabores que tenemos en el tazón. Así que vamos a aventar un cordón de aceite de cacahuate. No muy generoso, cuidado allá en casa, no debe ser muy generoso el cordón de aceite de cacahuate porque, como recién lo decíamos, tiene una potencia de sabor y de aroma muy, muy importante, muy definida, muy clara. Tengo el cilantro acá y ahora sí lo que vamos a hacer es justamente lo que había mencionado. En lugar de comenzar picando las hojas del cilantro, vamos a comenzar con los tallos, ¿ok? Así que vámonos entonces nada más con los tallos. Tengo un poco de sal y pimienta que me gustaría que me ayudaran. De este lado, ¿no? ¿De una vez se lo pongo? Sí, por favor. ¿Le da? Por favor. Le ponemos entonces los tallos de cilantro también, que además de esa potencia de sabor de la que hemos venido hablando, también le va a dar un color muy agradable. Ahí está, va para adentro. Ándale. ¿Cómo se llama el sencillo de su disco, el que está sonando ahora durísimo? Al fin te encontré. Al fin te encontré. Al fin te encontré, también es el nombre del disco y le pusimos así porque después de todo este tiempo de andar en la búsqueda de nuestro estilo, hicimos... Por fin lo encontramos. No, 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 pero a ver, espérame. Te lo juro. El al fin te encontré es muy romántica. O sea, es una letra que habla de que al fin encontraste a esa persona especial, ¿no? No, sí, claro. Por supuesto, nada, es que lo van a descubrir, es difícil platicárselos, pero es como más mexicano. Tienen que descubrirlo. A mí me encantó, la verdad es que se los tengo que decir, me fascinó. Regreso con las pechugas. Venga. Las pechugas las voy a llevar hacia la tabla. Las vamos a cortar. ¿Cómo las prefieren allá? ¿Fajitas o en cubitos? ¿Fajitas o cubitos? Fajitas. ¿Fajitas? Fajitas. Vamos a cortar entonces en fajitas las pechugas de pollo. ¡Wow! Muchísimo color, gran cantidad de sabor lo que tenemos acá. Buenísimo. De fantasía, de fantasía. Y de verdad muy fácil, ¿eh? Muy fácil. La verdad, o sea, muy práctico. Muy saludable. Es que saben qué, señores, cocinar es fácil y divertido, sin duda. Y además, ahora la podemos convertir en esas sincronizadas que habíamos comprometido. Ok. Y de esta manera, con la tortilla de harina, estaríamos cubriendo el tercero de los grupos alimenticios. Y me refiero a los cereales en forma de las tortillas de harina. Podría ser con tortilla de maíz también e igualmente quedaría extraordinaria. Déjame... ¿Le voy a dar una limpiada al cuchillo? Cortamos un poco de queso. Puede ser queso manchego, puede ser un queso gruyere. El queso que más les guste, ese es el que podemos utilizar hoy para estas sincronizadas. Yo le voy a poner un par de rebanadas generosas. Muy generosas, muy bien. Muy generosas. Mira, más o menos así. Le vamos a poner...